Hoy me siento muy combinada, ¿saben? Este hoodie hermoso que es color lila y mi gorrito que también amo mucho que es tipo amarillo, verde no se sabe bien qué color es ¡Me encanta! Hola a todos, bienvenidos una vez más yo soy Camila y en este video quiero compartir con ustedes algunas ideas de outfits que, miren no necesariamente tienen que ser para esta época porque los outfits que les voy a mostrar son un poco más casuales pero chic, ¿saben? como con estilo y les voy a explicar por qué yo sé que en algunas partes del mundo la época navideña son muy de gala prácticamente pero en mi caso yo no suelo usar en esta época ni el vestidatsu ni el taconatsu porque los planes que hacemos con mi familia por lo general son en lugares campestres muy natural todo como tipo una finca, una casa de campo entonces no voy a andar con un traje de gala en estos sitios ¿me entendieron? así que lo que les voy a mostrar son cosas muy casuales por así decirlo pero accesorizadas que creo que eso es lo que le da el toque espero que les sirva también para inspirarse de pronto si tienen alguna prenda y que no se han arriesgado a utilizar bueno recuerden que esta semana vamos a vernos hasta el 24 de diciembre vamos a esperar juntos navidad oigan y quiero saber ustedes qué suelen hacer en esta época del año cuéntenme por favor en la cajita de los comentarios y me callo no voy a hablar mucho para que puedan ver las ideas así que sin más preámbulos vamos a empezar ok los outfits que les voy a mostrar son más a mi estilo y espero que les puedan servir a ustedes al menos como inspiración para el primero estuve utilizando estos boyfriend jeans que me encantan y lo combiné con este body que es de terciopelo vino tinto creo que esos tonos son muy de esta época navideña entonces simplemente lo accesoricé con una correa negra un cinturón negro y me puse estos botines negros que pues hacen que el outfit sea un poco más formal creo que eso es lo que le da la elegancia y también puse este collarcito de acá y también le puse el detalle de estos aretes que la verdad me gusta mucho como se ve al final lo combiné con esta chaqueta que es de cuero sintético y creo que se ve muy bien porque se ve casual pero elegante para este outfit utilicé esta falda en tono café y quise combinarla con este suéter blanco que creo que se ve muy lindo y en lo personal como les conté donde yo suelo pasar navidad no hace calor entonces puedo utilizar este tipo de prendas me gusta que la falda es un poco descomplicada porque trae como bolsillitos y lo mismo lo accesoricé con estos collarcitos que también les voy a dejar el link en la cajita de información por si les interesan utilicé los mismos aretes del outfit anterior y lo combiné con esta pulserita de nudito para darle un poco más de estilo me puse estas botas altas y así quedaría el look finalizado a mí me parece cómodo y lo mejor es que no estás tan formal saben como tan elegante entonces funciona para mí recuerden que la mayoría de estas prendas se las voy a dejar en la cajita de información con códigos de descuento este outfit de acá es un poco más comfy creo yo es más descomplicado entonces utilicé este suétercito que la verdad me gusta mucho y el color también siento que es más invernal me puse estos aretes grandísimos creo que si utilizan este tipo de aretes pueden incluso recogerse el cabello y se va a ver muchísimo mejor el pantalón que utilicé simplemente es de denim negro y utilicé el mismo cinturón negro pero en este caso decidí combinar todo el outfit con estas botas increíbles estilo Dr. Martins estas también las tienen en la cajita de información son de Shein las he usado un montón y les puedo decir que me fascinan creo que hace que el look sea más cómodo ¿saben? entonces también me parece otra opción por si ustedes son más de este estilo de prendas ok vamos con el outfit número 4 y este les puedo decir que es de mis favoritos lo que utilicé fue este suétercito negro que no es tan grueso entonces no te va a acalorar tanto si tú eres de esas personas que no les gusta tener prendas demasiado pesadas y este pantalón que también es de Shein pero lo tengo hace mucho mucho tiempo y siento que a cualquier look le da como el toque también lo combiné con los botines negros de tacón que igual es un tacón bastante cómodo y utilicé los mismos aretitos que había usado en el principio que creo que yo soy más de este tipo de aretes y una cadenita simplemente con una perlita me parece que se ve muy bonito y para darle el toque si es que ustedes quieren darle otro nivel al outfit utilicé este abrigo de acá simplemente sobre los hombros creo que hace que se vea más elegante entonces también si son más de este estilo si les gusta utilizar abrigos o americanas creo que esta es una muy buena opción ok, vamos con el número 5 para este utilicé esta blusa también es de Shein pero la tengo hace un montón de tiempo y esta faldita de acá que curiosamente la tengo hace tiempo pero no la utilizo no sé por qué en fin este tipo de prendas con texturas brillantes siento que funcionan mucho para esta época entonces es otro tip pueden utilizar colores que estén entre la gama del verde o el rojo y creo que ya con eso tienen el toque navideño y para este outfit simplemente lo combiné con las botas altas creo que se ve muy bien utilicé los mismos aretes que les digo creo que soy más de este estilo de aretes y esta cadenita de acá también me parece súper bonita porque son delicadas y para esta ocasión decidí utilizar dos pulseritas que estas son de Dress Lily también les voy a dejar el link en la cajita de información y así quedaría este outfit cuéntenme en los comentarios cuál es el que a ustedes más les gusta para el número 6 también tenemos una versión alternativa algo no tan elegante pero que igualmente siento que es muy mi estilo en este caso estuve utilizando un jean de color gris que es bastante oscuro y utilicé esta blusita de acá que esta también es de Shein luego lo combiné con el mismo cinturón negro y decidí utilizar esta boina de acá creo que estas las pueden conseguir en Shein esta no es de ahí pero estoy segura de que ahí las consiguen esta simplemente fue un obsequio y utilicé las mismas botas de antes estilo Dr. Martins y esta chaqueta que me tiene enamorada es muy estilo retro no sé pero me encanta que las mangas sean así ahumbadas entonces si a ustedes les gusta algo que no sea muy elegante que sea un poco más alternativo creo que esta opción puede ser para ustedes recuerden que no tienen que tener exactamente las mismas prendas que yo tengo simplemente esto es para que lo utilicen como inspiración y este sería el look final y eso ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado de verdad muchísimo que se puedan inspirar que puedan sacar ideas de acá utilicé prendas creo que de todo tipo y que no son tan difíciles de encontrar porque en esta época siento que hay mucho brillante mucho negro y que todos por lo general tenemos aunque sea una prenda de este estilo así que espero que les sirva les voy a estar dejando por acá un video que sé que les va a gustar mucho así que pueden hacer click aquí para verlo y si no están suscritos los invito a suscribirse haciendo click en la partecita de aquí eso es todo y nos vemos en un próximo video o sea mañana les mando un beso un abrazo enorme y nos vemos en un próximo video adiós ¡Muah! 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 ¡Muah!